hola y bienvenidos cómo compartir internet o dar internet desde ese lenovo a 2010 a cualquier dispositivo ya sea tablet celular computador lo que sea acá en orientador móvil bueno para entrar en materia debemos ir a la parte de configuración en configuración nos vamos a más y en más nos dirigimos donde dice anclaje red y zona portátil ahí automáticamente nos dirigimos donde dice zona wifi acá pues vamos donde dice configuración de la zona wifi lo que hacemos es cambiar el nombre ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran acá en este caso vamos a colocar en mayúsculas orientador orientador móvil ustedes pueden colocar mayúscula minúscula punto lo que ustedes quieran no hay problema no hay restricción en contraseña que sea una contraseña alfanumérica mayor o igual a ocho caracteres en este caso vamos a utilizar la contraseña tradicional que hacemos en todos los tutoriales que es móvil 2021 le damos guardar y pues ya nuestra zona wifi queda configurada que falta en este caso únicamente pues activarla como se activa pues volvemos vamos otra vez acá a configuración en configuración otra vez vamos a más y acá en anclaje zona portátil wifi lo que hacemos es entrar directamente nuevamente acá lo que hacemos es activar entonces volvemos a dar atrás y nuevamente adelante pues para que ustedes lo tengan en cuenta acá el equipo indica que hay cero conexiones y cero equipos bloqueados entonces vamos a coger un equipo y hacer la sincronización en este caso pues vamos a encontrar otro lenovo y que va por la configuración dice entonces otro lenovo está colgada pues a una red wifi y pues vamos a tratar entonces esa red se llama orientador móvil te recuerde que la contraseña que la contraseña quedó móvil 2021 entonces acá le vamos verificar conectar y el prácticamente de manera casi que instantánea se cuelga nuestra red entonces vamos a tratar de hacer algún tipo de navegación acá vamos a configurar y vamos a entrar acá espectada listo ahí como se pueden dar cuenta ya tenemos internet por medio de otro dispositivo espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima